Integrantes del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana en patrullajes realizados por el sector del barrio Los Milagros, al sur de la ciudad de Oidupar, conocieron la historia de la señora Jacqueline, una mujer que padece cáncer de seno, quien junto con su esposo, a causa del aislamiento preventivo obligatorio, no han podido trabajar, pero aparte de su enfermedad y la falta de ingresos, tienen otra preocupación. Doña Jacqueline tiene una hija que cumple los 15 años, fecha especial para toda mujer, y quiere darle una sorpresa, a quien califica como buena estudiante, ejemplar hermana y buena hija, pero la situación le impide realizar dicha actividad. Ante esta situación, la Policía Nacional toca puertas de diferentes entidades, encontrando apoyo en diferentes empresas. Es así que el domingo Día de las Madres, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, se consiguieron todos los elementos para realizar una celebración de 15 años, para la cual Tatiana recibió su vestido, ramo, decoración, torta, regalos, mariachis y conjunto vallenato, haciendo su celebración de 15 años inolvidable. De igual manera se le entregó un regalo para la orgullosa madre, quien entre lágrimas agradeció la gran acción de la Policía Nacional y las demás entidades que participaron del evento.